Hemos recibido con enorme tristeza la noticia del fallecimiento de la reina Isabel II. Hace poco más de 48 horas, la reina Isabel II fue la encargada de recibir a la primera ministra británica, Listrus. Sin embargo, lo que llamó muchísimo la atención fue que las manos de la reina. Estaban bastante moradas. Esto despertó, por supuesto, las alarmas del público en general, más aún cuando había trascendido que la salud de la monarca no era la óptima, ya que había dado positivo a la enfermedad mundial, precisamente en febrero de este año. Muchos pensaron que esta podía ser la razón de su mano tan amoratada. Tristemente, esta fue la última aparición pública de la reina Isabel II, quien este jueves tristemente perdió la vida. Y a pesar de que sus manos se habían mostrado así en más de una oportunidad, la imagen de la monarca sí generó muchísimas alarmas. De hecho, el Dr. Luis Camera, médico clínico y gerontólogo, dio a conocer a través de una entrevista lo siguiente. Estos son cambios en la piel que tienen que ver con el fenómeno del envejecimiento, donde los pequeños capilares se van fragmentando a niveles subdérmicos y al fragmentarse es al sangre necesitan que un sistema de células macrofágicas, que metabolicen la sangre que salga pudiésemos así como que la comen y después de aproximadamente un mes, los colores son exactamente normales. De igual manera, el Dr. José Manuel Viudes, clínico neumólogo, señaló que las manos de la monarca demostraban una gran fragilidad capilar, porque por supuesto recordemos que Isabel II ya tenía 96 años de edad. Es importante recordar que esta no es la primera vez que vemos que la reina Isabel II aparece con sus manos así. En 2019 también se generó una fuerte conmoción cuando se difundieron unas imágenes de un encuentro que ella mantuvo con los reyes Abdalá y Rania de Jordania. Por otra parte, algunos médicos internacionales empezaron a decir en medios de comunicación que probablemente las manos de la monarca estaban así por una caída. Pero es importante comentar que el palacio de Buckingham no informó de ninguna caída, sin embargo sí aseguraron que podría tratarse de un secreto de estado. ¿Quién iba a pensar que horas más tarde el mismo palacio de Buckingham anunciaría la pérdida de la reina Isabel II de Inglaterra? La monarca de 96 años de edad perdió la vida en el castillo de Balmoral, en los Highlands de Escocia, rodeado de sus familiares más cercanos. En las últimas horas parece que de urgencia ya habían viajado su hijo Carlos y sus nietos William y Harry. La familia real en Twitter escribió lo siguiente. La reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana. Isabel Alejandra María fue la primogénita del entonces príncipe Alberto y su esposa Isabel. La bebita nació por cesárea en 1926 y quedó tranquila en la residencia de White Lodge. Muchos años después, como reina, habitaría el palacio de Buckingham con sus 775 habitaciones y pasaría los fines de semana entre el castillo de Windsor, el de Balmoral, su casa en Escocia o en el castillo de Hillsborough. Durante sus más de 70 años en el trono, Isabel II vio gobernar a 15 primeros ministros, 13 presidentes de los Estados Unidos y 7 papas. Esto fue Famosos al Día. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos anteriores y estoy segura que te van a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.